Invasión de peces penes. ¿Qué misteriosa fuerza desató la invasión de peces pene en las playas de Río Grande? Conocidos grotescamente como peces pene debido a su inquietante similitud con los órganos masculinos, estos seres varados destilan una presencia inquietante. Sus cuerpos rosados y alargados yacen en la arena como si fueran extranjeros de otro mundo, algo más allá de la comprensión humana. Como han llegado aquí, a este remoto rincón del mundo, las teorías flotan en el aire salado, fenómenos climáticos inusuales o quizás un augurio de tiempos oscuros por venir. La gente murmura con temor, preguntándose si estos seres traen consigo una maldición silenciosa o una advertencia olvidada de los mares profundos. Se dice que en lugares lejanos, en tierras distantes como China, Japón y Corea, estos mismos peces son valorados como manjares exóticos. Sin embargo, aquí yacen en una playa solitaria, sus formas retorciéndose bajo el sol del atardecer, sus secretos oscuros atrapados en sus cuerpos palpitantes. Las autoridades locales intentan calmar a la población, atribuyendo su llegada a meros caprichos del clima. Pero ¿qué verdades más siniestras podrían esconderse bajo el velo de la casualidad? ¿Acaso estos peces penes son simplemente los heraldos de algo más oscuro y antiguo? ¿Algo que yace aguardando en las profundidades del mar? La noche cae sobre río grande, y los lugareños se reúnen en silencio al borde del mar, mirando fijamente hacia el horizonte oscuro. El rumor de las olas se mezcla con susurros temblorosos mientras todos se preguntan, ¿qué más podría haber sido arrastrado desde lo más profundo del océano, y qué más está por venir? Descubre qué extraña criatura persigue a un hombre en este escalofriante vídeo.